Comida, hermano Esta es la comida que se quemó el puerto, hermano ¿Quién será responsable de esta vaina? ¿Sabe quién es responsable? La gente como busca la comida ¿Será que hay gobierno? Bueno, aquí ¿Dónde se está grabando, por favor? Hay que documentarlo, hermano Hay que documentarlo Gracias por ver el video